Buenos días, mi pregunta, ¿por qué al artista chileno le cuesta tanto triunfar en su país? ¿Somos muy chaqueteros los chilenos o somos mediáticos? ¿Y nos colgamos del carro a la victoria cuando ya están triunfando? Uy, chan! Ah, chan, 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 y con la otra. No te lo mandé así con nadie. Oye, son muchas preguntas, pero finalmente todas tienen como su... ¿Cómo se puede decir? Todas van a lo mismo. Entonces, como para resumir la respuesta, sí, la verdad yo creo que cuesta mucho hacer carrera en Chile. En el caso tuyo, viejita, yo creo que los artistas de la época dorada, ustedes tuvieron muchísima, muchísima, muchísima suerte de que en esos momentos la televisión tenía muchísimos espacios para los artistas chilenos. Eran más nacionalistas, habían programas que estaban destinados para la música, para la cultura, para el arte, para descubrir nuevos talentos, y creo que siento que eso es lo que hace falta hoy en día. Medios de comunicación que estén enfocados a potenciar nuevos talentos, a mostrar el arte de la música, no solamente farándula, porque de verdad yo me doy cuenta que muchos programas, en vez de llevar a un artista, prefieren mostrar que con quién se metió la modelo, o que con quién se agarró de las mechas, y que cuál es la nueva polola del futbolista. Entonces, de verdad que son cosas que, bueno, puede que pasen en todos los países, pero acá en Chile es muy notorio.